Estos son los premios que han sido enviados a los que han comentado en los videos anteriores sobre Apeiron y los di a conocer a través del grupo y canal de Telegram, así que pueden unirse usando el link que está en la descripción de este video. Y que si voy a regalar más dinero rico, lindo y fácil, pues claro que lo voy a hacer amigos, solamente deben estar suscritos al canal con la campanita activa porque en cualquier video que menos lo esperen lo voy a estar anunciando más premios para todos ustedes. Así que estar muy atentos. Y bueno, vamos a continuar con el Deep 3 del ciclo 1, en la cual aquí vamos a tener 3 salones, pero si tú eres nuevo y todavía no sabes cómo empezar dentro de Apeiron, ten en cuenta que en la descripción de este video habrá una lista con todo el proceso bien explicado. Pero antes de iniciar con los salones, vamos acá a la sección de Avatar y especialmente con las Skill Tree, especialmente si tú en algún momento te equivocaste al momento de añadir tus puntos, pues una vez pasado el nivel 20 nos va a dar la opción de nosotros resetear los puntos. Por aquí abajo quiero que tú observes, le das un clic y listo, se te devuelven todos tus puntos para que tú puedas añadirlos correctamente tal cual te había indicado. Que para esto nosotros vamos a subir aquí la Skill de Control al máximo y luego la Skill que está aquí arriba a subirlo todo lo que se pueda también al máximo y listo. De esta manera ya nosotros vamos quedando completados para empezar la batalla y aquí especialmente con el primer salón yo me voy a centrar con la tienda por lo que necesito son curas y sobre todo revivir los apóstoles. Pero si tú aún no pasas el nivel 21 pues te recomiendo irte con el Campfire y subir de nivel. Así que yo voy a hacer este proceso de esta manera y aquí voy a priorizar son las curas, especialmente las azulitas para los apóstoles y luego va a ser para el Avatar. Ahora teniendo en cuenta que tengo bastantes monedas restantes voy a comprar este artefacto por mil moneditas y me dice Sol Ud y también por acá me dice el Pearls, también le voy a dar un clic, 5 mil moneditas suculentas. Nos volvemos y antes de pasar con el evento asegúrate de pasar con los artefactos y equiparte todos los que tengas, en mi caso ya tengo un total de 5 así que cerramos nuevamente y nos vamos con cualquiera de los eventos. Y te recuerdo estar traduciéndolo, en mi caso voy a seleccionar la última opción porque al parecer creo que me van a dar pociones o espero no equivocarme así que esperamos a ver. Y efectivamente me han dado una suculenta poción tal cual lo necesitaba. Ahora sí se viene lo bueno y vamos directamente ya con el boss, este nivel es muy corto, es decir este dip 3 es muy corto pero eso sí hay que centrarnos especialmente con el boss. Y bueno antes de empezar la batalla hay que asegurarnos especialmente de subirles el HP a tus apóstolos si es que lo tienes tú vagos. En mi caso por acá por ejemplo tengo mi guardián con un poco de HP pero espero que se cure a través de los magos. Así que iniciamos la batalla y a tener en cuenta algunos tips que te estaré indicando en partes importantes. Pero desde ya te indico que el avatar hay que moverlo siempre a donde está aquí el boss para que llamar la atención y sobre todo recibir el daño y no esté siendo muy afectado nuestros apóstoles. Para eso utilizar también todas las cartas necesarias y lo más rápido posible. Y quiero que veas que ya tenemos la carta de control y vamos a ver ese daño que le causa al boss. Quiero que observes, mira 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 cómo le empieza a bajar, 280, así sucesivamente. Mira mira cómo aparece full full amarillito y ahí arriba mira la vida cómo se descarga del boss con la carta de control. Así que es muy importante seguir todo el proceso que te indiqué. Y nuevamente utilizamos todo el potencial de las demás cartas. Y si tú te fijas todo lo que he hecho es llamar la atención y mis apóstoles no están recibiendo. Al contrario están ayudando desde la parte de atrás y especialmente utilizando las cartas del avatar es lo que más efectúa el daño. Quiero que veas que por acá conforme nos aparece ese color rojo de ese poder hay que tratar de ingresar dentro de esto del boss para evitar recibir todo el daño. Y todo lo contrario es como si estuviéramos bugueando el daño y no nos estuviera afectando. Porque si tú te quedas justo en su radar de ese color rojo pues vas a recibir todo el daño directamente del boss. Y posiblemente te esté afectando demasiado en este caso a los apóstoles. Y mira tenemos nuevamente la carta de control así que de una le damos para eliminarlo. Perfecto amigos lo hemos completado. Hemos vencido al boss. Y se nos ha hecho muy fácil siguiendo el proceso que te he indicado en múltiples videos. Y listo ya estamos completados le damos un clic en ver todas las estadísticas. Ya nos encontramos directamente en el ciclo 2 para pasarlo. Pero bueno dejamos de momento este video así que cualquier cosa cualquier duda me lo hacen saber comentando en este video. Y si se trata de ganar fácil y rápido mírate esos videos que están ahí en pantalla. Porque cada uno tiene su prueba de pago y son páginas que actualmente siguen pagando muy ricolinamente. Pero si no te convence ninguna de esas ingresa dentro del canal y elige tu video favorito con su página que actualmente también siguen pagando. ¿Hay pruebas de pago? ¡Claro que sí!